Indudablemente, a medida que vaya pasando el tiempo, la situación se va a ir complejizando, porque en principio por la cuestión sanitaria, pero bueno, cuando esto termine, que esperemos que sea lo más pronto posible, bueno, no es que de la noche a la mañana todos los problemas van a estar resueltos, porque tiene que reactivarse nuevamente todo, eso va a llevar tiempo y por supuesto que la situación va a ser difícil. Bueno, en este contexto vemos que se ha estado trabajando, los privados están trabajando en un proyecto que sabemos que estuvieron charlando con los concejales, si bien no se trató esta noche el tema, pero seguramente cada uno de ustedes ya tendrá una opinión firmada al respecto. Sí, en realidad lo que se presentó fue un borrador de un proyecto, justamente hoy antes de la sesión estuvimos reunidos con el secretario de Salud, Miguel Pagnota, y con la subsecretaria administrativa Noelia Bayer y con el asesor legal, Bucci, conversando entre otras cosas sobre este tema, porque justamente sabemos que en un principio había un cierto malestar o disconformidad de algunas de las cámaras que no habían sido parte del armado de ese proyecto, bueno, finalmente lo que nos informaron fue que hoy estuvieron todas las cámaras reunidas con el Ejecutivo Municipal y que quedaron, digamos, algunas cuestiones acordadas, como por ejemplo que no va a ser gente del AMBA la que pueda venir a alquilar las cabañas y demás, ese tipo de servicios, que bueno, que esto también sería como una prueba piloto de ver, digamos, si funciona, si sirve para reactivar la economía o no, que primero hay que hacer un análisis del potencial de gente que podría realizar ese tipo de alquileres, porque lo que se plantea básicamente es que personas que vengan, bueno, en este caso nos decía el secretario de Salud, que sí acordaron que puedan ser de lugares que estén, distritos que estén en fase 4 o 5. Entonces lo que se plantea es que esas personas puedan venir y puedan, digamos, venir a residir a nuestro distrito. O sea, lo que se haría acá es un cambio de modalidad, no es modalidad, no me sé la palabra, pero bueno, no es modalidad, digamos, aquella cabaña que funciona como alojamiento turístico de manera temporaria pasaría a ser un alojamiento permanente, no un alquiler por día, por semana, por 15 días, sino de manera permanente. Todo eso hay un protocolo que tiene que ver con las responsabilidades en cuanto a los testeos de las personas que vayan a venir, al aislamiento que tengan que realizar, quién debe controlarlo para resguardar ante todo la cuestión sanitaria. Vale decir, ustedes evacuaron las dudas desde el punto de vista sanitario, me decís que estuvieron charlando con el Secretario de Salud. Sí, la semana pasada había habido una reunión con un grupo de prestadores que eran quienes presentaban este proyecto. Bueno, yo por razones personales no estuve presente en esa reunión, pero sí estuve presente hoy en la reunión que tuvimos con las autoridades de salud y de legales, donde ellos nos informaron que habían mantenido la reunión con las distintas cámaras hoy. Bueno, hay que ver cómo continúa, digamos, desarrollándose esto y qué injerencia se puede llegar a tener o no desde lo que es el Consejo Deliberante. Porque en realidad es, digamos, es cambiar el destino del recurso que yo tengo. O sea, en vez de alquilar por día voy a pasar a alquilar... Entonces, no sé hasta dónde hay una injerencia del Consejo Deliberante, porque es como si vos tenés una casa particular y la vas a alquilar, vos te vas a tener que hacer responsable de a quién se la estás alquilando y todas las cuestiones que tienen que ver con AFIP, con ARBA, con Escribanías y demás. Sí, supuestamente va a tener que tener por lo menos la visión del Consejo Deliberante, tal vez no desde el punto de vista administrativo, pero sí político. Sí, yo creo que la visión fundamental es la que tiene que ver con el área de salud, que es lo que nos lleva a vivir toda esta situación, y con el área legal. Se puede dar esta posibilidad.